Y lo que vemos ahora es una modelación matemática basada en los datos reales, nos permiten ver lo que hubiera pasado y lo que está pasando. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas con esta curva que en el pico máximo supera los 30 mil casos a nivel nacional en un solo día y que hubiera sido muy rápida, pero con una consecuencia muy importante en la saturación de los hospitales, por supuesto también los casos graves y la mortalidad. En el piso de la diapositiva, en la parte inferior de la gráfica, se ven unos puntitos negros, son datos reales, es la vigilancia epidemiológica. Y con base en esos datos se puede construir lo que habría pasado. Después ven una serie de puntitos rojos que están a continuación, son los datos a partir del 23 de marzo y hasta hace 48 horas y eso lo que permite es reconstruir la curva verde y esto es igual a la parte que presenté con la diapositiva 1. La curva verde es lo que está pasando, son los puntitos rojos, y lo que se proyecta con estos métodos que pasará si y sólo si continúan las medidas de mitigación comunitaria. Y esto quiero dejarlo muy claro, esto no es una garantía de que ya estamos fuera de riesgo, esto depende de que continúen y se ejecuten, se cumplan correctamente las medidas de mitigación comunitaria. Esta es una excelente noticia, porque lo que nos habla es que estamos teniendo éxito en las medidas que México implantó, que México anticipó al momento del cambio en la velocidad de crecimiento de la curva epidémica. Pocos países lo han logrado.